Todo comienza con una apuesta. En el municipio ha estado por muchos años nuestra bibliotecaria, pero por su edad no ha podido tener ese acceso. Entonces hace dos años me contratan y ahí se va extendiendo este proceso. Empezamos con una idea de crear clubes de lectura en diferentes corregimientos y veredas de nuestro municipio. Porque la comunidad por muchos años no sentía que llegaban estos procesos malos de biblioteca. Los niños de la parte, de la zona alta, a pesar del difícil acceso, hay niños que demoran hasta dos horas para llegar a estudiar. Y el simple hecho, cuando voy subiendo, cuando subo, a veces me mandan una bestia, a veces yo subo en mi moto, a veces con dificultades porque la quebrada crece, los deslizamientos, de alguna u otra manera llegamos. Los niños hacen el deber y se llevan el lonche y tienen una jornada completa hasta las tres de la tarde. Y eso para ellos ha sido algo excepcional. Tenemos un territorio llamado, por lo menos, el Alto de la Raya, que tenemos que pasar prácticamente como 28 o 29 veces la misma quebrada. Eso es una especie de dragón. Pasas una montaña, vuelves a pasar y en parte del camino tienes que, el mismo camino es la misma quebrada. Entonces en tiempos de invierno es de difícil acceso. Pero ya con el mero entusiasmo que nos están esperando los niños, pues llegamos que bregamos, subimos allá y tenemos ese acogimiento tan bonito. De hecho, los mismos niños ya saben que vamos y nos traen, nos venimos hasta bien cargados porque llevamos cartillas y en el bolso, bueno, repartimos las de leer mi cuento y en la misma cartilla nos devolvemos con aguacates, con guamas. Siento que la huella que uno debe dejar en los niños es esa enseñanza de que todo es posible, ¿sí? Sino que con metas están esos triunfos que siempre se van a lograr. ¡Un, dos, tres!